Revolución sexual, una perspectiva bíblica y un análisis bíblico. Catherine Cherdy de Núñez y Miguel Núñez Introducción La revolución sexual en medio de la cual nos encontramos ha sorprendido a la mayoría de nosotros, pero no a nuestro Dios. Y decimos esto no solamente porque Dios es omnisciente y por tanto jamás es sorprendido por algo, sino también porque como el creador sabio, él conoce que en la medida en la que el hombre se aleja de su ley, en esa misma medida el ser humano comienza a experimentar grados cada vez mayores de lo que él llama libertad, que luego lo termina esclavizando. Esta revolución sexual ha comenzado a mostrar que ese hombre en vez de ser liberado de sus tabús, está siendo cada vez más esclavo de sus placeres y sufre índices mayores de depresión, ansiedad, falta de propósito, crisis de identidad y suicidios. Esta esclavizando a la cual nos referimos afecta al individuo y desestabiliza la sociedad. El ser humano ha ido experimentando cada vez más con nuevas formas de expresión sexual y maneras extremas de lo que él piensa que es libertad individual para explorar fronteras, hasta hace poco desconocidas para él. A nivel internacional, hemos visto cómo las Naciones Unidas y la misma Unión Europea han querido forzar la implementación de estas políticas de liberalismo sexual a través de sus programas y en ocasiones evitar ofrecer ayuda económica a naciones que no han querido someterse a sus programas de educación sexual. Estas naciones han querido convertir en derechos humanos y civiles aquellas cosas que corresponden puramente al ámbito de las preferencias individuales. Las naciones influyentes no parecen estar satisfechas con el cambio de las leyes en sus propias sociedades, sino que desean y han emprendido un programa agresivo para imponer esta agenda sexual a lo largo del globo terráqueo. Una de estas fronteras jamás exploradas lo ilustra el caso del señor Thomas Bitter, nativo de Hawái, quien nació mujer en el año 1974, pero que posteriormente se sometió a cirugías para cambiar de sexo, o más bien para cambiar su apariencia, ya que biológicamente el género o el sexo de una persona no lo determina como él o ella luzca o cómo se sienta en el día a día, sino su composición genética, XX o XY. En la tercera década de su vida, el ahora señor Thomas Bitter comenzó a utilizar inyecciones de testosterona, en consecuencia su apariencia cambió, desarrolló vello facial y posteriormente cambió su voz. En el año 2002 se sometió a una mastectomía, ilegalmente cambió su estatus para ser llamado señor Bitter, al mismo tiempo mantuvo todos sus órganos femeninos que le permitieran posteriormente tener un embarazo. Luego de algunos años de haber utilizado la hormona de la testosterona, dejó de hacerlo para explorar la posibilidad de embarazarse, lo cual ocurrió a través de inseminación artificial. El acontecimiento fue publicado como el primer caso de un hombre embarazado. Sin embargo, nosotros sabemos que esta noticia dista mucho de la realidad, porque la composición genética de esta persona al nacer correspondía a la de una mujer, XX, y permanecerá de esta misma manera a lo largo de toda su vida. Además, lo que capacitó a esta persona para quedar embarazada fue la permanencia de sus órganos genitales femeninos, los ovarios, las trompas conectadas a un útero y la presencia de una vagina. Ninguna de esas cosas corresponde a un genotipo o fenotipo masculino. Esta revolución sexual se ha logrado a través de una revolución del vocabulario donde podemos utilizar las palabras para dar significado a cualquier cosa que el individuo desea decir o comunicar. En consecuencia, se dice que esta persona es un hombre cuando en realidad su genética y aún sus órganos genitales niegan dicha masculinidad. Este experimento que comenzó mal, violando el diseño de Dios, tampoco terminó bien. En el año 2012, el señor Beatle inició el proceso de divorcio con su esposa, Nancy, por medio de una batalla legal que se prolongó por dos años y que terminó en la Corte de Apelación de Justicia del Estado de Arizona. Lamentablemente, nuestra ciudad individualista ha convertido sus nuevas ideas en derechos civiles, o peor aún, en derechos humanos. Bajo estos nuevos derechos recién creados, se presiona para que incluso la ciencia se vea en la obligación de ceder a grupos de intereses. El caso más conocido es el de la Universidad de Johns Hopkins. En 1965, la universidad fundó la Clínica de Identidad de Género. El Dr. Paul McHugh trató de persuadir a sus colegas de no iniciar la reafirmación de los tratamientos y cirugías para lograr el cambio de sexo. Eventualmente, el Dr. Paul llegó a ser el director del Departamento de Psiquiatría. Como tal, animó al Dr. John Mayer, psiquiatra y psicoanalista, a dar seguimiento a un número de pacientes que se realizaron cirugías para cambiar de sexo. Años más tarde, el Dr. Mayer encontró que la gran mayoría de los pacientes no habían recibido ayuda desde el punto de vista psicológico. Ellos todavía permanecían con los mismos problemas de relaciones, trabajo y emociones que habían experimentado años atrás. Después de estudiar la evidencia, el Dr. Paul concluyó que la cirugía de reasignación de sexo era una mala práctica médica y que fundamentalmente coopera con el desarrollo de enfermedades mentales. Los psiquiatras, él pensó, podrían ayudar a sus pacientes con disforia de género, tratando de arreglar sus mentes y no sus genitales. Un estudio del año 2011 puso en evidencia que después de la cirugía de reasignación de sexo, más de 300 transexuales suecos enfrentaron un mayor riesgo de mortalidad, ideas suicidas y problemas psiquiátricos en comparación con el resto de la población. El Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Johns Hopkins recomendó detener dichas cirugías por varias décadas. Sin embargo, en el año 2016, el hospital anunció que reiniciaría las cirugías de reasignación de sexo. Esto no se debió a nuevas evidencias científicas. La LGTBQ Nation reportó que el cambio surgió por el aumento de la crítica contra el respetado centro médico y miembros de la facultad, y en particular contra el psiquiatra Paul McHugh. Esta es una ilustración más de que el movimiento actual de cambio de sexo, así como otras prácticas promovidas por el movimiento de LGBTQ, no se deben a evidencias como resultados de estudios serios, sino más bien a presiones culturales, políticas y de una élite minoritaria que considera que ser de mente abierta es algo progresivo. Lamentablemente, la sociedad ya no es capaz de creer en datos concretos de la propia ciencia, sino que ha preferido moverse en la dirección de las preferencias individuales, convirtiendo éstas en derechos humanos o civiles. Como expresamos al inicio de esta introducción, apenas estamos viendo el inicio de una revolución sexual que terminará con el colapso de la sociedad. En medio de todo esto, hemos comenzado a ver hijos criados por padres del mismo sexo, lo cual es otro experimento más, ya que no conocemos aún cuáles serán las consecuencias de estas familias. Sabemos que Dios equipó cada género con características particulares necesarias para la crianza de los hijos. La mujer aporta mucho al apoyo emocional, amor y comprensión que el sexo masculino no puede aportar, por lo menos en el mismo grado y calidad, y el padre aporta afirmación y seguridad al niño que la madre usualmente no provee, simplemente por diseño de Dios. Las consecuencias finales serán muchas, de larga duración y de proporciones épicas, según entendemos nosotros. Sin embargo, el cristiano nunca debe perder su fe en que Dios es capaz de sostener a su pueblo bajo las peores circunstancias, siempre y cuando su pueblo no cabe cisterna agrietadas. Jeremías 2.13 Que no retienen agua y que no podrán satisfacer su sed. Capítulo 1 El diseño de Dios, varón y hembra Creo Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1.27 La escritura revela un Dios que ha desplegado su gloria en toda la creación. Una escultura extraordinaria evidencia la genialidad de su creador. Del mismo modo, una escultura deficiente declararía la falta de habilidad o ingenio de quien la esculpió. El caso de la creación del universo no es diferente. Su extensión y su complejidad revelan con toda claridad la sabiduría, el poder y el control absoluto de su creador. Por eso, el salmista afirma que los cielos proclaman su gloria. Salmos 19.1 La gloria de Dios es el conjunto de sus atributos, los cuales Él ha reflejado en diferentes formas, momentos y lugares. Todo cuanto Dios ha hecho es para su gloria. Incluso la crucifixión de Cristo fue un acontecimiento que manifestó la gloria de nuestro Dios. Jesús se refirió a su muerte como la hora de su glorificación. Juan 12.23 La cruz desplegó su amor, su gracia, su misericordia y también su justicia. En su carta a los Efesios, el apóstol Pablo afirma que la redención del hombre fue diseñada por Dios para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios versículo 1 al 14 Por último, cuando Pablo escribe a los corintios, les enseña que si ellos comen o beben, deben hacerlo para la gloria de Dios. Cada uno de estos pasajes muestra que todo cuanto Dios hace tiene el propósito de revelar la gloria que exterioriza su esencia y que Él manifiesta en su acción. Lo anterior constituye nuestro argumento a favor de que la creación del hombre y la mujer a imagen de Dios debe, de igual manera, manifestar su gloria. Si esto es cierto y creemos que lo es, entonces las características distintivas de cada género deben revelar aspectos del carácter de Dios. Ahora bien, como el Señor es infinito y nosotros somos limitados, nunca tendremos la capacidad de reflejar todo cuanto Él es. Pero sin lugar a duda, una de las maneras en que Dios ha revelado su gloria es a través de la creación de dos seres distintos, aunque complementarios, el hombre y la mujer, de forma individual. Estos exhiben diferentes aspectos de su carácter y manifiestan así con mayor excelencia la gloria de nuestro Creador. Sin embargo, la unión de dos personas en matrimonio refleja otras características del Señor que la soltería no puede desplegar. Una de ellas es la capacidad de procrear. Características de cada género que reflejan a Dios Dios creó al ser humano con un género binario, hombre y mujer. Él no hizo dos personas solo para proveer compañía o ayuda mutua. En ese caso, podría haber formado dos Adanes o dos Evas. El Señor creó dos seres distintos. Conocía que se complementarían y que juntos estos reflejarían su gloria de un modo imposible de manifestar por separado. Dios creó cada cosa según su género. Pero cada género tendría sus propias características para realizar la función que Él le otorgó. En el caso del hombre y la mujer, aún no conocemos todas las potencialidades de Adán y Eva, porque al pecar nunca pudieron llevar a cabo sus responsabilidades de manera completa. Pero como veremos en el resto del capítulo, en el hombre caído aún se observa una porción de su diseño y de su propósito original. El hombre Entre las características observadas típicamente en el sexo masculino, encontramos el liderazgo, la fuerza, la confrontación, la independencia, la racionalidad, frente a la emocionalidad, la capacidad de ser proveedor y protector. Gran número de estas cualidades simbolizan responsabilidades dadas por Dios, quien creó al hombre para reflejar aspectos de su creador. Él se revela en la creación de acuerdo con Romanos 1.19, tal como los cielos proclaman la gloria de Dios. El hombre y la mujer deben hacer lo mismo al vivir su diseño. Veamos estas características masculinas por separado. Liderazgo La Escritura establece desde el principio que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Génesis 1.26 La Biblia también nos revela el orden en que el hombre fue creado. Primero Adán, como observamos en el libro de Génesis. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que del comas ciertamente morirás. Génesis 2.15 Adán recibió de Dios las instrucciones, la responsabilidad y la prohibición. Más tarde él formó a Eva. No es bueno que el hombre esté solo, dice en Génesis 2.18. Le daré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre, para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado, y a las aves del cielo, y a toda bestia del campo. Más para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer en un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Esto nos permite conocer que Dios capacitó al hombre para liderar la creación que Él estableció bajo su cuidado. El hombre tuvo la responsabilidad de cuidar y labrar el huerto. Esto incluía una serie de obligaciones. Luego, Él creó a Eva, y la trajo a Adán como ayuda idónea, tal como leímos en el pasaje de Génesis 2. Al asumir la condición de líder, Adán estaría reflejando una de las características principales de nuestro Padre, quien dirige de forma providencial toda su creación. Asimismo, y de manera especial, Dios lidera a sus hijos según lo reveló a través del salmista. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Salmos 32.8 Él cuida de sus hijos y de su creación. Es el sustentador del universo. Si el Padre no sostuviera y protegiera su creación de manera continua, ésta colapsaría. Cuando observamos que el mundo formado por Dios sufre daño, debemos comprender que es producto de la caída del ser humano, que afectó todo el cosmos, pero es también el resultado de la irresponsabilidad del hombre al ejercer su liderazgo. Un ejemplo de esto es la destrucción por mano humana de grandes extensiones de bosques en diferentes partes del mundo. Fortaleza física El hombre demuestra mayor fortaleza física que la mujer. Su musculatura y su complexión evidencian esta realidad. Liderar y cuidar la creación requiere de vigor físico. Por tanto, es lógico que Dios diseñara de esta manera al varón, a quien encargó la dirección y la custodia del mundo. Él es poderoso. En Génesis 17.1 expresa, Yo soy el Dios todopoderoso. Y en Salmos 28.7, el salmista afirma, El Señor es mi fuerza. Entonces, aunque el ser humano no refleja todo el poder de Dios, al crear y designar al varón como líder, Él lo hizo más fuerte. El Señor reveló esto en 1 Pedro 3.7, donde observamos que la mujer es considerada como vaso más frágil. Cuando el texto bíblico realiza esta afirmación, no alude a una manifestación de la fragilidad de Dios. Más tarde veremos cómo esta particularidad de la mujer la capacita para ser el más amoroso de los dos géneros, lo cual la hace idónea para amamantar a sus hijos y criarlos. Lamentablemente, el hombre caído ha usado su fuerza de manera destructiva después de la transgresión de Adán. Proveedor. Por otra parte, el Señor llamó al varón a ser el proveedor primario de su hogar. Pablo nos enseña que quien no provee para los suyos es peor que un incrédulo. 1 Timoteo 5.8 Un hombre responsable no solo es un buen abastecedor, sino que también disfruta de proveer para los suyos y para los demás, de igual manera que nuestro Padre. En Hechos 14.17, Lucas escribe lo siguiente, Y sin embargo, Dios no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándoos lluvia del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Protector. Todo buen líder será un buen protector. La fuerza física superior en el varón lo capacita para esta tarea. Cuanto más protector sea un hombre, mejor reflejará la función de cuidador de nuestro Dios, quien es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Judas 24. La facultad de ser más racional y menos emocional. La observación de las conductas de ambos sexos ha revelado que el hombre es un ser más racional o calculador al tomar decisiones. Por su parte, la mujer suele ser más susceptible a dejarse persuadir por razones emotivas. Esto no significa que ella no sea capaz de pensar y tomar decisiones convenientes y racionales. Solo nos referimos a las tendencias naturales de cada género. El varón ha sido acusado de poseer escasa empatía por su forma racional de juzgar los asuntos por encima de los sentimientos. La sabiduría de Dios y sus emociones no están divididas. Funcionan al unísono al emitir un juicio. Él es la fuente de todo conocimiento. Sin embargo, es un pensador y a la vez es un amante sincero, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. Juan 3.16 Ese pensador santo fue capaz de destruir Sodoma y Gomorra. Génesis 19 Ese pensador sabio destruyó el mundo con un diluvio, a pesar de amar su creación. Génesis 6 Él ama a los seres humanos, pero la intensidad de ese amor concuerda con su sentido de lo correcto. En Dios, el pensamiento racional es equilibrado por su santidad, su amor y su justicia. Por diseño divino, el varón fue mejor dotado que la mujer para tomar decisiones más racionales y menos emocionales. La capacidad para confrontar la maldad En su rol de líder, el varón enfrentará reiteradas situaciones en las que deberá confrontar lo mal hecho y desenmascarar el error y la mentira. Eso requiere valor, determinación y firmeza. Por tal razón, a lo largo de la historia, la mayoría de las posiciones policiacas, militares, judiciales, gubernamentales, fiscales y otras parecidas fueron ejercidas por hombres. Solo en los últimos años, estos cargos comenzaron a ser ocupados por mujeres, justamente cuando los roles han comenzado a confundirse o a invertirse. La Biblia contiene numerosos ejemplos en los que Dios confronta al hombre y aún a Satanás. El primero de ellos se nos presenta en el Jardín del Edén, en Génesis 3.11. En el relato bíblico, observamos que Dios confronta también a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. Job 38.4 Como líder, el hombre fue llamado para ejercer esa función de confrontación de forma natural, tal como advertimos en la vida de Moisés y de cada uno de los profetas. La capacidad de ser independiente Por último, el hombre posee una tendencia natural a ser autónomo, mientras que la mujer disfruta de sentirse cuidada, protegida y, por tanto, dependiente. Dios es el único ser completamente independiente. Esto se evidencia en las palabras del apóstol Pablo en Romanos 11.33, quien expresa lo siguiente, Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. ¿Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos? Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Por su condición criatura caída, debido a los acontecimientos narrados en Génesis 3, el hombre refleja de manera limitada este y cada uno de los atributos de Dios que hemos mencionado. La mujer, en cambio, exhibe características distintas a la del hombre, pero que de igual manera hallamos en el Señor. Entre éstas se encuentran el amor, el servicio, el deseo de mantener la paz, la capacidad emotiva y el ser proveedora y protectora de las emociones. Ella es quien mantiene las conexiones interpersonales, la influencia y la compasión. Todas estas características se ven de manera principal en la mujer y cada una de ellas se puede identificar con el carácter de Dios, como veremos. El amor. En 1 Juan 4.8 leemos que Dios es amor. Quizás ésta sea la cualidad más conocida de su carácter. Es el atributo que explica por qué dio a su Hijo por personas que no querían saber nada de Él. Es lo que esclarece por qué Jesús pidió perdón por aquellos que lo crucificaban. Sin lugar a duda, tanto el hombre como la mujer han sido capacitados para amar, pero el amor de una madre aflora desde el momento en que conoce que está embarazada. Ella no necesita esperar hasta ver a su bebé para amarlo. El hombre, en cambio, aunque se alegre con el embarazo, necesita más tiempo y contacto físico con la nueva criatura para comenzar a amarla de manera especial. La razón es sólo una. El diseño divino capacitó mejor a la mujer para reflejar este atributo de Dios. Cuando el hombre y la mujer se unen en un buen matrimonio, el amor se exhibe con mayor excelencia. La ternura. Esta característica propia de la mujer y en especial de una madre no es algo que observamos con frecuencia en los hombres, pero es ostentada por el sexo femenino. Dios hizo a la mujer a su imagen y semejanza. Entonces, deberíamos ser capaces de identificar dicha ternura en él. Y así lo advertimos en el siguiente pasaje. Jerusalén, Jerusalén. Y apedreas a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Mateo 23, 37. Los teólogos han señalado que Dios no solo ama, sino que también es amor, en su esencia. Entonces, antes de crear al ser humano, ¿a quién amaba? La respuesta es que el Señor siempre existió en comunión a través del misterio de la Trinidad, de manera que Él amó al Hijo y el Hijo al Padre. Juan 3, 35, 5, 20 y 14, 31. Así, la capacidad de relación que tiene la mujer indica que Dios la creó conforme a su imagen y a su semejanza. Del mismo modo, podemos afirmar que el Señor todo el tiempo ha deseado la comunión con su pueblo. Dios creó a Adán y a Eva y se relacionó con ellos. Después de la caída, esta primera pareja fue expulsada del Jardín del Edén, pero él encontró una forma de restaurar el vínculo. De un solo hombre, Abraham creó una nación y dio instrucciones posteriores de edificar un tabernáculo para habitar en medio de ellos. Luego, el tabernáculo y el templo fueron los lugares donde Dios habitaría, a pesar que él no puede ser contenido. Años después, cuando el templo fue destruido, el Padre envió a su Hijo que habitó entre nosotros. En el original, el término traducido como habitó podría interpretarse como tabernáculo, si existiera tal palabra, porque en griego se utiliza eskenu, que significa hacer tienda. Es como afirmar que Jesús vino y colocó su tienda entre nosotros. Llama la atención que el vocablo para tabernáculo es esquine, y es similar al traducido en el templo, Juan 2.20, en quien mora toda la divinidad de Dios. Cuando Jesús ascendió, el Padre y el Hijo enviaron a su Espíritu, Juan 14.26, que hoy mora en nuestro interior. Dios es un ser relacional a diferencia de Alá, el Dios de los musulmanes, no trino, cuya voluntad nadie conoce. Nuestro Padre está en relación consigo mismo en la Trinidad, y a la vez lo está con el resto de su creación. Ayuda idónea Como ayuda idónea, una de las tareas que la mujer ejecuta de manera perfecta es la de ser un agente de influencia y de colaboración especial. Dentro de la Trinidad, el Espíritu Santo, Paracletos, es denominado el ayudador, el consolador o el intercesor, Juan 14.26. Una función que la mujer ejerce con excelencia, tal como se constata en la reina Esther, quien intercedió por el pueblo judío ante el rey Azuero. Dios constituyó a la mujer como ayuda idónea del hombre, y ella en cierta medida refleja el rol de ayudador que el Espíritu Santo cumple en su interacción con el ser humano. De acuerdo con diversos estudios, todo recién nacido precisa de algunas condiciones básicas para desarrollar una buena salud emocional. Entre estas se especifican el contacto físico, la conexión, la seguridad de permanencia, la nutrición emocional y la afirmación. Por diseño de Dios, nadie está mejor calificado para proveer estas condiciones que una madre. Después de nacer, la calidad del vínculo entre la mamá y el hijo posee una repercusión para toda la vida. Por ejemplo, un estudio realizado en la Universidad de Harvard reveló que el 91% de los hombres que no tenían una relación cercana con sus madres desarrollaron enfermedad coronaria, hipertensión arterial, úlceras gástricas y alcoholismo durante la mediana edad. Mientras que sólo el 45% de los hombres que recordaban el calor humano y la cercanía con su madre padecían de los mismos problemas. El diseño de ayudadora no está tan relacionado con lo que la mujer hace, sino más bien con quién ella es. Si observamos con atención, notaremos que la primera reacción de la mujer es ayudar a otros. ¿Por qué? Porque así fue diseñada. En ocasiones necesitamos desaprender numerosas mentiras que nos han enseñado. Una de ellas es hacernos creer que quien ayuda a otro es inferior a ese otro. Sin embargo, nunca pensaríamos que el Espíritu Santo, el ayudador, quien nos asiste en el proceso de santificación, es inferior a nosotros. Recordemos que el cambio requiere desaprender primero para luego aprender la verdad. Ayudar es la especialidad femenina o su principal fortaleza. La Biblia en ninguna ocasión enseña que la mujer no tiene valor, sino todo lo contrario. Hay varios versículos a lo largo de la Escritura que resaltan la valía de las mujeres, como de Proverbios 31.10, que expresa lo siguiente, Mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. Declaraciones como estas pueden observarse a lo largo de la Biblia. Las parteras de Egipto, que preservaron la vida de los niños hebreos, mostraron ese rol de ayudadoras. Éxodo 1.15 Y lo mismo hizo la reina Esther cuando intercedió ante el rey, como mencionamos más arriba. El deseo de mantener la paz armoniosa La Biblia revela que el Padre estaba enemistado con el ser humano después de la expulsión de Adán y Eva del jardín de Edén. Este distanciamiento terminó por iniciativa divina. Dios buscó al hombre para reconciliarlo con él. Uno de los vocablos utilizados en el Nuevo Testamento para referirse a una redención es la palabra griega katalaso, que significa la reconciliación entre dos personas. Tal como sucedió entre Dios y la humanidad, fue el Señor quien puso fin a la enemistad. Y esto nos fue revelado en las palabras del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios 5.18 dice lo siguiente Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Cristo es llamado príncipe de paz, en Isaías 9.6. Ese deseo de traer armonía debe hallarse también en un hombre piadoso, pero al observar las relaciones notamos cómo la mujer es el género que con mayor frecuencia procura mantener la paz armoniosa entre los diferentes miembros del hogar. La compasión Un hombre piadoso será también compasivo, pero esta no es una virtud que distingue al varón de una manera natural, como si lo es su fuerza física y su deseo de liderar. Debemos recordar que, si hay alguna virtud en el hombre o en la mujer creados a imagen y semejanza de Dios, es un reflejo de su carácter. La Escritura declara en múltiples ocasiones la compasión del Señor. En Segunda de Crónicas 39 se afirma que el padre es clemente y compasivo. Esa piedad se refleja mejor en la mujer que en el varón. Aunque de forma imperfecta, hay pocas personas que argumentarían en contra de que la mujer es el género más compasivo por naturaleza. Las hormonas del ser humano revelan que fuimos diseñados En los varones, la hormona vasopresina se combina con la testosterona para aumentar la agresividad. Este efecto sinérgico tiene también un efecto sobre su sentido de la paternidad, la interacción social y la interacción sexual. Los circuitos masculinos usan más las hormonas testosterona y vasopresina. Los circuitos femeninos utilizan más el estrógeno y la oxitocina. Como ejemplo, podemos citar un estudio del Dr. Richmond Thompson, profesor de psicología y neurociencia en Bowdoin College, en el cual dieron a inhalar vasopresina a representantes de ambos géneros, mientras estos observaban retratos de rostros con expresiones neutrales. Después de aplicar la hormona, resultó que las mujeres vieron los rostros más simpáticos, mientras que los varones los percibieron más hostiles. Otro estudio similar, pero que usó una hormona diferente, la oxitocina, demostró que cuando se administró una dosis de dicha hormona a los hombres, ellos pudieron conectarse más con las emociones de otras personas. Por otro lado, cuando administraron la hormona testosterona a la mujer, se observó que ellas podían enfocarse más en la realización de una tarea. En un estudio que midió los niveles de testosterona en hombres antes y después de ver un evento que producía enojo en ellos, se observó que dichos niveles se elevaron con el evento, lo que causó un aumento en los circuitos para la agresión, que a su vez incrementó de nuevo la testosterona y se produjo entonces un círculo vicioso. Estos cambios modifican la estructura y el funcionamiento del cerebro y como resultado producen la maduración cerebral. Lo anterior explica por qué en las diferentes etapas de la vida ocurren cambios no solo físicos, sino también en la forma de pensar y actuar del individuo. Por ejemplo, en el centro de placer en el adolescente varón es menos sensible que el centro de placer en los adultos y en los niños. Esto puede revelar por qué el adolescente en múltiples ocasiones aparenta estar aburrido y da la impresión de que no le importa lo que otros piensen de él, cuando en realidad es lo opuesto. Antes de la pubertad, ni el cumplido ni la crítica conmueve a los varones, pero durante la adolescencia la zona singular rostral, que es el termómetro cerebral para la aprobación social, está recalibrándose y el rechazo de sus iguales les produce una sensación semejante a la que experimentan al pensar en la muerte. La autoconfianza de un adolescente es directamente proporcional a su apariencia frente a sus iguales. Si él o ella no siente que está en el primer lugar, se comportará como si no le importara, aunque su corazón esté dolido. Otros beneficios de las diferencias de sexo Al considerar la Escritura, en especial aquellos pasajes que hablan del matrimonio, observamos que Dios también concibió otros propósitos al crear dos seres tan diferentes entre sí. Como revela Romanos 8.28, el Señor forma la imagen de su Hijo en nosotros, y la unión matrimonial contribuye a configurar esa imagen en la vida del creyente a través de las diferencias de género y de roles. El autor de Proverbios nos enseña que el hierro con hierro se afila y un hombre agusa a otro. Proverbios 27.17 Esto se cumple en todas nuestras relaciones, pero en particular en el matrimonio, donde las parejas conviven todo el tiempo con sus diferencias. Estas las obligan a ejercitar la paciencia, la mansedumbre, el dominio propio y aún más el amor incondicional. Quizás no haya otra relación que contribuya más a formar la imagen de Dios en el ser humano que el matrimonio bajo las directrices del Creador. Un autor estadounidense llamado Gary Thomas afirma, Es desafortunado y triste cuando algo tan profundo como vivir una analogía de Cristo y su iglesia es reducido a experimentar esta relación meramente como algo que nos ayudará a evitar el pecado sexual, a mantener el mundo poblado y a proveer una cura para la soledad. El matrimonio tiene la función de ilustrar la unión de Cristo con su iglesia, un vínculo indisoluble donde debe imprimar el amor y la lealtad. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo instruye a las esposas de la siguiente manera, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Efesios 5.22 El matrimonio permite desplegar la expresión más cercana posible al amor incondicional de Cristo por la iglesia. La Trinidad ha disfrutado de amor mutuo desde la eternidad. Cristo expresó esta idea cuando oró diciendo lo siguiente, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17.24 Por su parte, el pastor John MacArthur expresa lo extraordinario de este misterio. Él dice de la siguiente manera, El sentido sagrado de la iglesia está íntimamente relacionado al sentido de lo sagrado del matrimonio. A través del matrimonio, usted simboliza o niega a Cristo y a su iglesia. Formas distintas y complementarias de cada género Con lo expresado, no pretendemos sostener que las características mencionadas son exclusivas de cada género. Es claro que los hombres saben amar y que las mujeres tienen fortaleza física. Sin embargo, cada género exhibe algunas de estas cualidades de manera más natural que otras. El hombre y la mujer son diferentes, pero complementarios. Podríamos ilustrar esta afirmación al expresar que los varones demuestran su amor arreglando los problemas del otro, así como un mecánico compone un automóvil o como un matemático resuelve una ecuación numérica, y no tanto expresando el tierno cariño propio de una mujer o de una madre. Las féminas, en cambio, no demuestran el poder desde una posición de autoridad o de fortaleza física, sino por la facilidad con que logran convertirse en agentes de influencia para bien o para mal, como hemos visto en la historia tanto bíblica como secular. Con el propósito de instruir en múltiples ocasiones, con el objetivo específico de resolver, por ejemplo, al leer las epístolas de Pablo, notamos un amor tierno en sus palabras, pero siempre escribió sus cartas con el propósito de instruir, y en múltiples ocasiones con el objetivo específico de resolver problemas presentes en las iglesias. Esto no fue distinto en Moisés, quien llegó a ofrecer su propia vida para evitar la muerte de los israelitas. Éxodo 32, 32. Eso es amor. Pero también manifiesta a un Moisés firme, con una voluntad de hierro, que ejercía un liderazgo fuerte y resolvía problemas de modo habitual. Por su parte, la Biblia demuestra el poder de influencia de la mujer, como vemos en el libro de Proverbios, que dice, La mujer virtuosa es corona de su marido, más la que lo avergüenza es como pobredumbre en sus huesos. Capítulo 12, versículo 4 de Proverbios. La palabra utilizada para virtuosa en el lenguaje hebreo es ja'il, que también se traduce como fortaleza. La diferencia radica en la forma en que la mujer lo demuestra, no a través de un poder físico, sino mediante su capacidad para influenciar a otros. Su poder puede ser abrumador. No fue casualidad que Satanás se acercara a Eva para llegar a su marido y hacerlo caer. Si las mujeres realizan esta función conforme al diseño divino, se convierten en un arma poderosa en las manos de Dios. En la actualidad, el liderazgo no tiene que ver con títulos, posiciones, ni diagramas de flujo. El pecado cometido en el jardín de Edén produjo el alejamiento de Dios y esto distorsionó todo lo que él había creado. El hombre entonces utilizó su poder físico de forma equivocada y vio a la mujer como inferior a él. La mujer, para compensar su falta de poder físico, distorsionó su diseño y utilizó la influencia para manipular las situaciones. Esa capacidad es poderosa. El hombre y la mujer deben ejercerla en una actitud de confianza en la sabiduría y la soberanía del Señor. Dios nos guiará para producir el resultado que él desea en cada situación. En su palabra, el Señor enseña a la mujer cómo debe vivir. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta o la influencia de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Primera de Pedro 3.1 Es importante que la mujer cumpla de modo adecuado el rol que Dios le ha asignado, pues, como ya dijimos, esa capacidad de influenciar a otros puede convertirse en un arma poderosa si se usa con santidad. De lo contrario, las consecuencias podrían ser graves. Según nos advierte el libro de Proverbios, La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Proverbios 14.1 Dios ha otorgado a cada género distintos atributos y fortalezas con el propósito de reflejar su gloria en medio de un mundo caído y perdido. Nuestro trabajo es descubrir ese objetivo y utilizarlo para que la humanidad vea a Dios a través de nosotros. Por otro lado, la Escritura también le enseña al hombre a ejercer su liderazgo. Así lo expresa Primera de Pedro 3.7 Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Este texto nos permite ver de manera implícita que la tendencia del hombre es ser más áspero o rudo por naturaleza, mientras que la mujer es más frágil y vulnerable en lo emocional, aunque eso no le impide elevarse por encima de numerosas circunstancias. Dios asignó al hombre y a la mujer diferentes roles, pero en ocasiones el rol de la mujer se superpone al del varón cuando, por ejemplo, una mujer confronta y corrige la conducta de sus hijos. Sin embargo, la mujer adopta una perspectiva diferente a esa tarea. La presencia por el vocablo es ser, que significa ayudadora. El apóstol Pablo, al instruir a Timoteo en los deberes hacia los demás, enumeró las siguientes virtudes en las viudas. El texto dice que tengan testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. Primera de Timoteo 5.10 El rol que expresa el término es ser no solo se cumple en el hogar, sino que también debe ser un estilo de vida. Si la mujer fue creada de esta manera, entonces debe vivir ese diseño en todos los roles y en todas las áreas donde el Señor la coloque como persona de influencia. Y si ese papel se desempeña de manera correcta, las mujeres que le suceden podrán imitarlo y se convertirá en un legado transmitido de una generación a otra, sin importar lo que la cultura secular enseñe a sus hijos. Hemos escuchado el capítulo 1 del libro Revolución sexual, una perspectiva bíblica y un análisis médico por Katherine Shorty de Núñez y Miguel Núñez. En la próxima transmisión estaremos viendo el capítulo 2. Adán, el hombre que cayó. Esperamos que nos acompañe en una nueva transmisión de Grasa Incomparable TV. Si no se ha subscrito, le invitamos a que lo haga y que le dé a la campanita para que YouTube le sea avisando cada vez que subimos un nuevo capítulo. Que Dios lo bendiga y hasta una nueva oportunidad.